Ahora juega Super Astro en tu celular a través de la aplicación VagaTodo. Regístrate, recarga y juega con el astro que te hace millonario desde 500 pesos. Autoriza con juegos. Ingresa ahora mismo al resultado de la lotería.com. Así tendrás los resultados en la palma de tu mano. Hola, bienvenidos al sorteo del Chontico Noche. Gane rapidito, duerma tranquilito. Nos acompaña en los... Atrévete a ser millonario, juega chance millonario y sorpréndete con su acumulado superior a mil millones de pesos. Juegalo en todos los puntos de chance del país. Cero. La segunda balota es la número. Repite, cero. Vamos con la tercera balota que es la número. Seis. Y la cuarta balota para conocer el número ganador. Es la número cinco. 0065 es el Chontico Noche para hoy, miércoles 12 de octubre de 2022. Felicitaciones a todos nuestros ganadores. Y recuerda, nos esperamos nuevamente mañana en el sorteo del Chontico Millonario. Feliz noche. Ingresa ahora mismo al resultado de la lotería.com. Así tendrás los resultados en la palma de tu mano. También podrás escoger la fecha de la que quieres consultar tus resultados y conocer si eres un feliz ganador. Ingresa ahora mismo al resultado de la lotería.com. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Haz clic en uno de estos videos para ver más resultados. Gracias por ver este video y mucha suerte.